¡Suscríbete! Nos hemos sentido un poco abandonados, entre comillas, desde el punto de vista de la administración, en tanto a que se nos solicitó ya desde junio del curso pasado que elaboráramos un plan de previsión de necesidades de profesorado, de espacios, etc. Ese plan se elaboró, no hubo respuesta y, como sabéis, en el centro los colegios empiezan el 1 de septiembre a funcionar y los alumnos entran hoy, la mitad del colegio del alumnado entra hoy, se incorpora. Entonces el problema es que en ocho días no da tiempo a organizar un colegio. Iván lleva 20 años, yo llevo 10 y nunca hemos visto una situación así. Yo personalmente me siento muy desprotegida. Tengo una hija de 11 años, empieza el día 17 aquí en el colegio de López de Vega, todavía no tienen servicios, todavía no salen las profesoras que van a tener y no han recortado la calle para que puedan entrar los niños. Estamos bastante disgustados con unas cuantas cosas. Primero un poco con el marco general, que percibimos que ha habido mucha improvisación, de forma que ha generado mucha incertidumbre en todas las familias y ha provocado que algunas incluso no traigan a sus peques al cole. No puede ser que a primer día de colegio, hoy martes, haya ocho maestros que no estén nombrados en el colegio, haya unos módulos que nos prometieron que iban a venir que no han venido. Sobre el papel se supone que tenemos grupos burbujas como el resto de colegios, pero la realidad es que es imposible mantener un grupo de burbuja con un único servicio para 150 alumnos. Lo que percibimos también es un deterioro generalizado y continuo. Entonces en esta situación de pandemia se pone todo mucho más tenso y mucho más crítico. Los que ya llevamos unos años trabajando en esto, vemos el detrimento que ha sufrido la escuela, concretamente la escuela pública, en beneficio de otro tipo de escuela. de escuela.